Si hay un gran olor, fuerte y profundo olor, en calma que estoy, siempre a tu lado, si aunque me duele, tuya pura, tuya aliviante, tuya que llorar, a quien encontró, si hay que llorar. Toma mi tiempo, toma mi vida, mi tiempo, con mi vida. Si vuelan bien, que ya no entiendes, tuya aliviante, tuya aliviante, tuya aliviante, tuya aliviante. Toma mi tiempo, toma mi vida, mi tiempo, con mi vida. Toma mi tiempo, toma mi vida, mi tiempo, con mi vida. Toma mi vida, mi tiempo, con mi vida. Toma mi vida, mi tiempo, con mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!